de esa cosa ya no pienso tocar más el tema por respeto al equipo de las aguilas y baeñas tuve dentro de ese equipo cuatro años nunca voy a salir a decir nada que pasó ahí dentro me entiende porque ese fue el equipo que me agarró y duré cuatro años dentro no pienso en verdad decir nada malo de ese equipo sabe ni nada vengo a ganar el juego ahora en contra de ellos a seguir dando lo mejor pero se decía que la recuperación de tu lesión era de siete meses pero los tres meses te vimos red y como que nada había pasado en verdad me ayudaron me ayudó mucho me ayudó mucha gente me ayudó mucha gente en la rehabilitación me ayudaron las águilas pagaron toda mi habitación yo trabajé súper fuerte con el tren con el boricua mani que era hermano y estuvo siempre pendiente pendiente de mí de mi estado bajaba ya en agua a mi casa sabe a saber de mí cuando yo tenía mi conviviente sabe caballo cualquiera que me cogía el teléfono yo llamaba mani decía mani mira está pasando esto a mí siempre me metió la mano y gracias a dios a ver al trabajo que hicimos como como equipo pude recuperarme y entrar el terreno jugando meses la expresión esto es un negocio quiero decir que no hay rencores ya no no yo no siento ningún rencor por un equipo que tuvo cuatro años sabe dándome todo lo que necesitaba dándome apoyo me entiendo como que dice yo de ahí comía desde el debate o de esta temporada la manera que ha estado dando tu vida ha recibido alguna oferta de no todavía sabe no ha hablado nada de eso como abogado ni nada estoy tratando de salir al terreno a ver cien por ciento atraer una corona al equipo de los toros y seguir adelante se te ha puesto alguna condición para que llegaste a los al equipo de los toros de cuánto cuánto tiempo va a estar en juego o que se ha hablado con relación a él no no todavía no no me dijeron de eso me dijeron que salga al terreno a disfrutar a disfrutar con mi compañero a dar lo mejor y aportar gran arena que tenemos que aportar para el equipo y seguir dando lo mejor no me han puesto las restricciones de nada solamente me dijeron que salga al juego a lo mejor